4 quintos de 135, primero baja el 4, 5 significa sobre 5, D es multiplicación y ahora 135. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir con el que está debajo. En este caso 135 entre 5 es 27, quedaría 4 por 27. Multiplica si sale 108. Respuesta.